¡HiSci! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, HiHiHiSci! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa! ¡Gracias a esta magnitud fue que se recibió el récord Guinness en el año 95 y posteriormente en el año 96 y el año 97! Se dice que este nudo guerra se realizaba desde hace siglos atrás pero se detuvo por la batalla de Okinawa que sucedió en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, en 1971, se reanuda la tradición para celebrar el 50 aniversario de la ciudad de Naha. El evento en sí empieza con un desfile, entran unos Hatagashiras que son unas banderas grandotas, vamos a poner aquí unas imágenes. Es impresionante porque es una sola persona cargando todo ese peso. Luego también vamos a ver demostraciones de Eiza y Karate. Una vez que entran, los Hatagashiras se van a acomodar a los lados, van a acomodar las sogas. Ahora, estas sogas como les dije son inmensas, entonces lo que hacen es piden la ayuda de las personas para poder acomodar las sogas en el centro. Como esta soga es inmensa, entonces lo que hacen es, se amarra, ya tiene amarradas sogas más pequeñas en diferentes partes de la soga, grande, para que la gente pueda jalar. Son aproximadamente 280-300 sogas que están amarradas a lo largo de esta soga más grande, miden aproximadamente 7 metros. Entonces, una vez que se acomodan en el centro, las dos sogas se unen con un palo que se llama el Kanuchibó. Este Kanuchibó, como se imaginarán, también es grande y mide unos 3 metros 65 de largo, unos 43 centímetros de diámetro y unos 365 kilogramos de peso. Una vez que las sogas están en su posición y el Kanuchibó también está colocado ahí sujetando ambas cuerdas, entra otro elemento muy importante, que es la presentación de los personajes que representan cada lado, el este y el oeste. Estos personajes pueden variar cada año. Por ejemplo, en el 2018 fueron Amawari y Gosamaru. Y en el 2019, Amawari representando el lado oeste y Kenju Ufugusuku por el lado este. Todos estos personajes eran muy importantes en la historia de Okinawa. Por ejemplo, Amawari era el jefe, jefe, el big boss de Katsuren, del castillo de Katsuren. Gosamaru era el de el castillo de Nakagosuku. Y Kenju Ufugusuku también era un personaje muy importante y era conocido como Uni o demonio, Uni Ufugusuku. Y esto debido a su gran altura, además de que era un maestro en las artes marciales, un samurái, un samurái de Ryukyu. Bueno, terminada la escena en donde entran estos actores representando a cada uno de estos grandes personajes de la historia de Okinawa, pues se retiran nuevamente y se hacen las preparaciones para empezar el juego. Ahí los organizadores explican cuáles son las reglas, qué es lo que tienen que hacer. Se preparan todos, agarran sus cuerdas y cuando dan la señal, empiezan a tirar. ¿Quién gana? Pues la idea es que el lado que jale y que llegue a mover el centro 5 metros gana. Ahora, puede ser con el peso que tienen estas sodas, a veces no se mueve mucho. Tenemos un tiempo máximo de 30 minutos. Una vez llegada a estos 30 minutos, si nadie ha logrado moverse más de 5 metros, el jurado va a revisar que al menos se haya movido 3 metros. Si no ha llegado a moverse ni 3 metros, entonces se declara un empate. Según las estadísticas que encontré, el lado este ha ganado unas 14 veces, el lado oeste tiene unas 15 veces y ha habido 16 empates. En el último Tsunahiki, que se realizó en el año 2019, inicialmente se había declarado como ganador al lado Higashi, al oeste. Pero luego se rectificó como un empate porque la cuerda se había roto. Luego de terminar con la competencia, se cierra con un gran Kachashi y todo el mundo empieza a celebrar. Al final, muchas de las personas aprovechan para llevarse un pedazo de esta soga como un recuerdo de este gran evento. Yo he tenido la oportunidad de participar en el Tsunahiki dos veces y me pareció una experiencia increíble, así que se los recomiendo. Lamentablemente, este año se ha cancelado debido a la pandemia, así que esperemos que para el próximo año se pueda reanudar. Y bueno amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si quieren saber más sobre la historia y la cultura de Okinawa, tendrán que esperar hasta el próximo video. Pero no se preocupen que pronto regresaremos con más Hi 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 Sai. Y si les gustó este video, recuerden darle like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes. En Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos como AOP Asociación Okinawense del Perú. ¡Nos vemos para la próxima! ¡Mátané! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola, hola! Y bienvenidos nuevamente a este su programa favorito. ¡Hi, hi, hi, sai! ¿Se nota en mis ojos que está rojo? ¡El festival de Naja se recibe... se me lengua la traba! ¡Sos! ¡Felicidades! ¡Hasta la traba! ¡ す市íbete! ¡Gracias! ¡Gracias!